Lo que muchísimos de nosotros estábamos esperando, se nos viene el magnífico evento para celebrar el amor entre Gabriel Soto e Irina Baeva, pero el día de hoy te cuento cómo reaccionaron sus hijas y qué dijeron acerca de este nuevo compromiso. Si quieres enterarte de todo, pues quédate aquí conmigo hasta el final en Famous Clouds app porque te cuento todos los detalles. Hace unos días conocimos la noticia por parte de la revista Hola que Gabriel Soto se decidió por fin a ponerle la roca en la manito a la rosa Irina Baeva y pues que todo esto lo hizo de una manera completamente sorprendente en la playa y justamente el día del cumpleaños número 28 de Irina Baeva para no únicamente recordar pues una fecha memorable sino también marcar un punto de inicio en una nueva historia de amor de las cuales ellos aparentemente se sienten muy orgullosos a pesar de que esto haya comenzado de una manera muy controversial. Y es que para nadie es un secreto que la relación de Irina Baeva y Gabriel Soto fue una de las más escandalosas en los últimos cuatro años porque cuando ellos comenzaron a salir pues Gabriel Soto se encontraba casado con Geraldine Bazin y de hecho pues tenían una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo incluso las tomaban de ejemplo como que perfección de familia pero Irina Baeva no le importó esto y dejó a las niñitas sin padre y le valió lo que pudiesen decir de ella mucho menos que Gabriel Soto asumiera su responsabilidad de confrontar el lío que se le venía en su matrimonio. Como por ahí dicen las cosas que empiezan mal pues posiblemente terminan mal. ¿Será que este matrimonio también puede que termine mal? De hecho mis amores Gabriel Soto actualmente está alardeando de que sus hijas lo están apoyando al tope. De hecho pues acaba de darnos unas declaraciones diciendo lo siguiente. Mi hija, bueno las dos me dijeron te vemos muy feliz y qué bueno y siempre lo he dicho mientras yo sea feliz mis hijas van a estar felices y si su mamá es feliz ellas van a ser felices y eso es lo más importante que estamos muy contentos todo. De hecho por ahí hay un rumor que lo del anillo no sucedió el 25 de octubre sino fue realmente en el diciembre del 2020 y que aquí estuvieron las pequeñitas presentes Elisa y Miranda cuando Gabriel Soto pidió la mano de la rusa. De hecho pues actualmente Gabriel Soto está haciendo todo lo que esté en sus posibilidades para borrar cualquier rastro del matrimonio que tuvo con Geraldine Bazán hace algunos años y de hecho pues estaría buscando cancelar y diluir el compromiso que hicieron a través de un ritual. Gabriel Soto pues básicamente quiere desligarse de su pasado para comenzar una nueva historia con Irina Baeva. Sin embargo pues a Irina Baeva le toca un camino cuesta arriba porque evidentemente las niñas aunque ellas se pongan en la mejor fase de aceptar las cosas pues definitivamente no olvidan y como lo dijo Gabriel Soto en ese mensaje si la madre es feliz las niñas están felices y en el 2017 pues Geraldine pasó uno de los tragos más amargos cuando se enteró de esa gran infidelidad que le estaba poniendo Gabriel Soto con Irina Baeva. Gabriel Soto actualmente pues alardea y dice que sus hijas son lo más importante para él pero también que su relación está en viento en popa a pesar de ese videíto que circuló hace apenas un mes. De hecho Gabriel Soto nos relata pues un poco cómo fue que sucedió lo del matrimonio y él nos dice Yo le di el anillo en octubre pero lo hicimos público hasta ahora porque tenemos que hablar con toda la familia evidentemente y antes que nada con mis hijas, con mi papá, con su esposa, con mis tíos y evidentemente también con sus papás ellos son muy tradicionales, llevan más de 25 años de casados entonces son una familia como que muy tradicional y muy unida y había que hablar con ellos. Como que muy tradicional pues no le salió la muchachita porque bien que no le importó los años de matrimonio y de relación que tenían Geraldine Bazán y Gabriel Soto para entrometerse y quitarle al marido y también quitarle el padre a estas pequeñitas. Amigos me encantaría saber qué opinan ustedes acerca de todo este tema pues y si no se habían enterado de este compromiso pues aquí en Famous Clause App les tengo en notición completo así que los invito a que se pasen por el canal porque eso te va a dejar con la boca abierta. Nos vemos en la próxima de Famous Clause App ¡Gracias!